hola qué tal familia gracias por acompañarme en esta aventura nocturna pues ya estoy aquí en este lugar y a ver qué nos depara el destino en esta casa pues se me está haciendo un poquito tarde y la verdad siento ese nervio esa adrenalina pero me encantan hacer estos vídeos que son como de susto de un poquito de terror y eso pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompañen vamos a comenzar esta aventura y ¡Suscríbete al canal! Y eso que parece que se me está haciendo un poquito tarde, pues decidí como les dije, pues la verdad que sí se siente un poquito así ese nervio de lo que es pues tarde, aunque pues no es muy lejos de lo que es el estacionamiento y pues ahorita la verdad nada más he encontrado a una persona caminando aquí con su perro y pues no sé, pues es que ahorita también con lo de la contingencia mucha gente no sale y otra cosa que el clima ahora estuvo lloviendo, no sé si dieron cuenta que está un poquito mojado el camino, un poquito resbaloso y todo eso, pues la gente no sale porque es un poquito peligroso a veces. Bueno, pero lo mal es que dar este aviso de lo que va pasando ahorita, ya les estaré contando ahorita que lleguemos a ver qué tal. Bueno, ahorita nos vemos más adelante. Mis abrazones, pues aquí vamos ya casi llegando al lugar y pues la verdad que ahorita no he encontrado aquí más que una persona y pues vamos llegando, no sé cómo va a estar aquí este lugar. Pues sí, tengo un poquito de, ahora sí que hace nervio pues la adrenalina, como ustedes saben, esto de las casas de espanto, de terror y todas esas cosas, como no sé si miraron mi video que les había hecho ese video, la verdad que no sé, yo soy un poquito cobarde también para eso, pero me encanta la verdad hacer eso. Pero miren qué belleza, miren este lugar, está bien tranquilo ahorita y pues bueno, ya no les digo más, ya estoy con ansias de llegar a este lugar para irme porque la verdad, pues siento que me va a agarrar aquí la oscuridad. Bueno, pues ya no les cuento más, ahorita que lleguemos nos vemos ahí. Familia, pues yo estoy aquí adentro de lo que es la casa y pues en realidad existen dos versiones. Hay una versión que supuestamente pues aquí había una persona que se ha brujería, es dedicada pues a eso de lo que es los hechizos, la brujería y todas esas cosas. Y pues también otra versión que supuestamente estos eran unos baños, pero pues imagínense, en el medio de la nada, para que estos sean unos baños, pues deberían de estar pues ahora sí que bien elaborados. Porque, y no, pero la verdad, no sé, a mí me fascina creer que esto fue más bien como algo de brujería, porque pues, no sé, esa adrenalina, ese miedito que se siente como que, ah, se enteró un fríecito. Más bien está siendo como que fríecito porque la verdad ya es tarde, pero bueno, estamos aquí pues todavía mirando esto. Y pues me gustaría encontrar una señal, algo, algún ruido, algún tecolote de eso que les dan un poquito de misterio a estos lugares. Pero pues está espectacular este lugar y ahora sí que el miedo de la nada, del bosque, en realidad que a mí, pues no sé, me encantan los lugares estos abandonados. Pero bueno, pues no sé, vamos a ver, a ver si nos da una señal por ahí o la bruja o la llorona o algo así. Pero en realidad como que, ah, siento ese miedito. Pero bueno, pues vamos a seguir ahorita a ver qué encontramos aquí familia. Mis abrazones, pues ya voy aquí de regreso en esta subida que está un poquito agitado, pero pues, para los que no vieron mi otro video, pues ahí les voy a dejar el link de la casa esa que fui, donde estuvo abandonado. Pues me gustaría regresar a esa casa y hacerlo de noche para ver qué sale ahí o qué se oye y todas esas cosas. Pero les juro que solo no iría ese valor si no lo tengo todavía. Aunque pues es un poco de miedo y un poco todo esto espantoso o teneroso, no sé cómo se puede decir. Pues yo definitivamente que me encanta esta renalina, conocer estos lugares y pues corre peligro. No les recomiendo si en realidad no tienen la herramienta. Pero bueno, y de igual manera, quiero preguntarles si les gusta este video, pues ahí comentenme, déjenme saber cuáles son sus videos preferidos de los que me siguen. La más buena familia, pues ahorita me despido un poquito de este rado porque quiero caminar más rápido para que no me agarre más a la oscuridad. Ahorita nos vemos arriba. Bueno mis abrazones, gracias por haberme acompañado en esta aventura, pues me la pasé un poquito con esa adrenalina que vine tarde. Me tocó prender aquí la lamparita para que se pueda ver un poco. Pero bueno, no se les olvide darle like, comentar y compartir el video con sus amigos. Y pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies. ¡Gracias! ¡Gracias!